...de Baskin me parece que ya habla de una mayor tranquilidad para todos nosotros. Vestuario tradicional de Chile, alternativo para la Argentina. Señoras y señores, a las 20 con 14 minutos, ya juegan Chile y Argentina en el Estadio Nacional de Santiago. Y usted ya lo vive a través del CDF Señal Premium. Salida del yerno, este es Agüero. Lo ha entrado paralelo central, ya está en terreno del equipo argentino. Mano para Matías, acá está Matías. El cucho quedó corto. Se repliega Humberto. El centro de Bonseñor va a portería. Yo lo vi adentro, don Dante. Yo lo vi adentro. Tuvo que extremar recursos. Juan Pablo Carrizo, el hombre de Alasio, mandó al tiro de esquina en el primer aviso de Chile. Tempranito llegó Chile. Sí, era un centro, pero la verdad, un anotazo tremendo de Carrizo. Aquí no juegan en el Inter, ¿ah? Agüero. El cura Agüero y el mano a mano con Pablo Contreras. Centralizó el balón. Ahí viene buscando Mirito, otra para Agüero. Bosque de piernas rojas, bosque de piernas chilenas. El centro. Arriba Medel, ojo con este. Messi, cayó Messi. Y salió Bravo. Me parece que no hubo nada. No, no hubo, no hubo nada. Aquí cuando empieza a ingresar con su velocidad, le pone el cuerpo. Anticipo de Medel. Dejaron suelto al pitbull y eso puede ser peligroso para Argentina. Orellana. El centro por aire. Hay dos lastimados. En los 14 con 30. Mar González y Burdizo me da la impresión. Aquí es el central por el sector derecho. Y el centro, Carol. Como va al segundo palo, se cierra muy bien Mar González. Intentando obtener beneficios de aquel envío. Y es Burdizo y es Mar González. Y por eso quedan los dos tendidos en el suelo con algunas complicaciones. Por el golpe me da la impresión que el que puede estar más perjudicado es Mar, lo que va de frente. Sí. Ojalá. Esperemos que no sea nada grave como para continuar. Mira. Y ahí vemos que rechaza a Burdizo. Se metía ante central y lateral. El de nuestra selección. Y claro, justamente hay un golpe fuerte. Digamos, están siendo atendidos. Al parecer está consciente. Se nota que le está hablando Zamorano, que es el kinesiólogo de esta selección. Donde justamente trata de mantenerlo despierto, activo, para no sufrir secuelas. Ojo con esta jugada que siempre le duele, le molestan a los arqueros. Salta Carrizo prácticamente todo Chile. Arriba en busca del cabezazo. Estrada al centro. Le desva. Orellana. Por sobre el larguero. Espera mucho. Este es el kinesiólogo de esta jugada. Messi cuando empieza en esa diagonal a dejar hombres en el camino, espera... Era Mirito, gana Estrada, Mesdil, ahí se bonita el pitbull, acá está Matías, Matías, vamos Matías, cayó Matías, falta muy bien el colombiano. Déjenme aplaudir al señor Oscar Julián Ruiz, como una infracción y será tiro libre como una opción, opción para Estrada, me parece en China, don Dante. Sí, cuando se logra girar Matías Fernández, le mete el cuerpo a Ledesma, este cae y el juez que estaba desde atrás cobra justamente infracción, puede ser el Waldo Ponce, le queda muy fuerte, pone a hablar. Cinco en la barrera, vas atrás, puede explotar Ñuñoa, podemos celebrar Darica Puntarenas, qué lindo sería irnos al término del primer tiempo, por la cuenta mínima ganándolo a los argentinos, ahí está Matías. ¡Golos! ¡Sentarse chilenos! Bajó bonito aquí el balón, ¿ah? Bien ejecutado, buscando el primer palo, el que estaba cubriendo justamente el portero, pero buena vista para Carrizo, le faltó comba, le faltó bajar, hay que concretarnos. Cierros ahí en el partido, cómo no, ante los grandes, si le perdonan la vida, puede ser peligroso, Estrada, juega bien Chile, me gusta Chile. Está bien esperando Matías, Estrada, Gonsellur, se viene por dentro, el de los zapatitos amarillos, Manón por fuera, acá está Medel, pegado a la línea, está Carritos, acá se viene Carmona, que tiene a cuestas dos mundiales. Medel, por dentro hay varios, Medel y el centro, Orellana, golazo, 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 golazo. ¡Gol! ¡Qué digo golazo, recontra, regolazo, golazo de un debutante en las eliminatorias, que no le ha pesado la camiseta, que ha regateado, que ha quebrado la cintura, que a veces me da la impresión que está jugando en la Florida. Es un irreverente, es un hombre irrespetuoso, todo lo hizo Carmona, tocaron con Medel, y de media vuelta, este pequeñito de patas de palillo. Sí señor, Orellana, en 36 minutos me deja, con la garganta adulterada, para que lo griten en todo Chile. Chile 1, Argentina 0, ¿quién lo iba a decir? Anotó Orellana para la roja. Y que gran relato el de Claudio, impresionante lo que hace Chile, ¿por qué? Por la inteligencia de los movimientos, y aquí me quiero detener. Piso Estrada, acá está Monseñor, pelota para Humberto, Suazo, le va a pegar Suazo. Se juntaron los pelados. Quizás pudo haber hecho otra cosa Humberto. Bonita oportunidad, ¿cómo no? Claro que sí, pudo haber sido de primera, siente que se le está quedando muy abierta para poder... Se miran a contra, este es Orellana, por dentro Suazo, siempre Orellana, pasó Orellana, Orellana, Carrizo, se le perdió la pelota. Esperaba Suazo por dentro. Es atrevido, mira, 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 bonita carga. Sí, le quedó un poco largo ese autopase, por eso que lo lee muy bien, lo anticipa también Carrizo. Salido de Leves, apura Estrada, juega bien Chile, Estrada. Este es Matías. Monseñor, espera Matías. Se replica Suazo, Matías, otra para Humberto, Humberto, un rebote, iba adentro, iba adentro, en nueve minutos del primer tiempo. Cómo ilmanaron, cómo tejieron, cómo dialogaron futurísticamente, un rebote y será córner para La Roja. Y cómo se sigue encontrando Matías Fernández con Suazo. Una dupla que ha sido tremendamente productiva e importante para el ataque chileno. El duendecito verde, Droguet, Matías, sacó cambiazo, le queda a Humberto, media vuelta de Humberto. Suazo, Suazo, yo lo vi adentro. Cómo la apuró de puntir el pelado goleador. En 14 minutos la hizo todavía, ¿ah? Pudo ser el segundo y pudo ser un golazo don Dante. Claro, cuando lo apura, el hombre de Argentina, él se ve obligado a una resolución rápida. Este es Droguet, la marca del déxama, muy férrea. Colaboración de Cari Medel. Carmona. Por dentro está Humberto, el chupete goleador, Matías. Media vuelta de Matías. Carmona. Suazo por dentro. Carmona. Al centro, Droguet. Y la sacaron de la línea. Cuando la pelota quemaba. Cuando Carri se levantaba los brazos, como diciendo, no disparan, estoy rendido. Se lo perdió Chile. En 16, no lo puedo creer, mamita querida. En 16, el segundo tiempo. Era el segundo de la roja don Dante. Y qué bueno lo de Matías Fernández. La aparición de Carmona. Que le ha dado sentido a su presencia con el sector derecho. El rechazo de la defensa. En este ángulo se va a notar clarísimo. Cómo le gana justamente a Heinze. El rechazo de Carri. De primera, cómo requería la jugada. La volea. Y fue el Tata Díaz. A Heinze. Angüero. Gana Bossellur. Morellano. Bossellur. Y la Matías. Samba un paso. Y las balas que picaron cerca. Buen partido de Matías. Muy bueno. En cuanto a la dinámica que le imprime al ataque. En cuanto a la intención de siempre ir a buscar. Y llegando. Chile que en su proposición futbolística ha sido de verdad superior a Argentina. Está bonito el partido, señoras y señores. Se viene Agüero. Muy bien, Waldo Ponce. Salida chilena. Vamos, Waldo. Está ganando la roja tuya. La roja tuya. Sí, la tuya. La mía. La de todos. Por un a cero. ¿Qué le pasó a Ponce? Cambiazo. El centro. Agüero cayó. Salió Bravo. Qué peligroso, ¿eh? Se pierde una pelota en la salida. Y viene un desaguisado en el fondo. Absolutamente. Casi llega tarde ahí Contreras. No existe infracción, nada. Muy atento después. 22 en los controles del segundo tiempo del partido. Se le va a escapar a Díaz. Se le escapó nomás a Díaz. Será lateral para Chile. Los aplausos para Droguet. Algo le dice la pasadita Alcata Díaz. ¿Quién de mecha corta? Sí, se han topado dos o tres veces. Por eso que rápido los lleva a asiguarse, a relajarse. Muy difícil. La adrenalina está mil. La mente está, pero produciendo constantemente situaciones muy al límite. Entonces, hasta el momento ha reaccionado fantásticamente. Se tocarla atrás, pero le pincharon. El problema fue que Suazo y Matías Fernández fueron muy cerca. No se distribuyeron bien en esa jugada que pudo haber sido muy bien aprovechada por Chile. Ledesma. Viene Messi. ¡Messi! La sacó de la línea prácticamente Medell. Y Bravo voló forma espectacular esta noche. Créanme, esta noche no podemos perder. Bueno, y tremendo lo de Lionel Messi. Con esa conducción pegada al pie, dejando hombres en el camino. Después trata de definir de pierna derecha, pero está muy atento. Si no está uno, está el otro. Cambios en Chile. Medell algo complicado, me parece. Me parece que es final uno de ellos. Sí, justamente puede ser por el hombre de la pelea. Evolución de Bravo. Se viene Humberto, 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 Humberto. Humberto en el área, Humberto. Oh, por Dios, que no me ha perdido goles. Se le abrió, me parece, un tanto, o mucho, o demasiado el balón. Sí, le mete muy bien el cuerpo primero de Miquelis. Le queda muy alto. No se logra acomodar. Se va uno parado. Se va... Uno que no tiene miedo escénico. Se va a caer y meden al pico. Lo vacionado por 60.000 almas en Ñuñoa. Entramos en los últimos cinco minutos de fútbol de partido al canal Estadio Nacional de Santiago de Chile. Fernando Durullet. Lionel Mesa. ¡Uy, qué peligroso! Última línea. Está bravo, bravísimo. Pepe Sande al centro. Siempre es peligroso lo que haga... Lo que haga Messi, ¿ah? Yo tengo un problema en tu esposa. Por el contrario, es un premio a todo lo que ha ejecutado y a lo bien que se han hecho en general las cosas. ¡Vamos! ¡Vamos, chileno! ¡Vamos, vamos, Rojas! Puede ser un día inolvidable para todos a Caño Ñuñoa. Mascherano. Ganón al área. Vergesi. 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 ¡El centro! ¡Qué peligroso! Termino lo colombiano. Termino lo colombiano. Que va a ser una noche larga. Va a ser una especie de peregrinación de los diferentes puntos de las comunas, de las de allá arriba y de las populosas. Camino a Plaza Italia. Será una de esas noches inolvidables. Créanme. Créanme que en 100 años hemos ganado muy poco. Y permítanos ustedes, desde el primer mundo futbolístico, gozar un triunfo como este. No lo tenemos todos los días. No es habitual en nuestro anicaído y vilipendiado fútbol. Ya pues, colombiano. Señoras y señores, partido terminado. Ganó Chile. Hoy, siempre, siempre, se los decía en el arranque de la transmisión, siempre puede haber una primera vez. Y hoy es una de ellas. Y créanme que me siento feliz, emocionado, de poder ser partícipe de una noche mágica. Nos han ganado toda la vida. En una historia de 100 años, de más derrotas que triunfos. De más penas que alegrías. Hoy, hoy será una noche distinta. Hoy será una noche, será una noche espectacular. Hoy será una noche en que nos vamos a permitir brindar los de abajo con vino, los de arriba con whisky. ¿Qué importa? Será una noche para todos los caquillos que amamos el fútbol. Y que por vez primera vemos a una roja ganar de Argentina en Nuevo A. Señoras y señores, los corazones incendiados. Chile le ganó a Argentina. ¡Viva Chile, mierda! ¡Viva Chile, mierda! Gracias por ver el video